La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Quiero que aprovechéis el tiempo que dura esta pieza que no es muy larga para que penséis en el... Necesito que me cuantéis qué pensáis, qué definición daríais de arte... Una pregunta... ¿Qué es el arte para vosotros? Segunda pregunta... ¿Qué es la fotografía para vosotros? Tercera pregunta... ¿He hecho alguna vez un proyecto artístico? Bueno, eso es fácil de contar... El arte es contemplación y observación... Tenemos música para escuchar y para que fluya... La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días De los Últimos Días sobre la vida de Virginia Woolf, quizá una de las mejores novelistas tratando el tema del paso del tiempo y la percepción sensorial de nuestro entorno. No quiero señalar, así que pido voluntarios para que me den una definición de arte. Arte. ¿Qué trata, para vosotros? ¿Qué trata, para vosotros? ¿Qué es el arte que no os dijera sol y algo? Hagamos un experimento, que igual no es más fácil. Vais a hablar de decir, una palabra, que es una definición larga, es un tema complejo, y no necesito eso, pero sí, palabras. ¿Quieres que me da? Para definirla, no palabra. Sí, vale algo que relaciones con el arte. Gracias. Imaginad. Emocion. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, aquí, perdón. Emocion. Valle, libertad, expresión. Creatividad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, no pasa. ¿Qué tal? Una cueva en otros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De universidad. Espresión. Sentir. Soñar. No sé. Tengo. Vida. ¿Quién está? Bastión. 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 Gracias. Vida. Vida. Martiño. Vida. Hay arte. Es incompatible el arte con el trabajo o el arreglo. Vale, ahora os salió otra pregunta. ¿Qué os podéis hacer en un aula? Vosotros podéis intentar utilizar la fotografía en el aula. ¿Por qué no? Hay gente que lo hace. Incluso a algunos les funciona. Pero ahora, yo soy un niño de vuestra aula. Bueno, supongo que habrá de todos los niveles. O sea, que alguno igual no es tan niño, pero bueno. Supongamos que este es un aula de los pequeños. Y entonces, el niño pequeño, que siempre hace estas preguntas que uno no se espera, te dice ¿Y qué es la fotografía? ¿Qué es la fotografía? Vale, me fijas a un papel de interés. Te voy a decir que es rápido. ¿Alguien más? Bueno, no voy a hablar con todos, porque si no, sé que no. ¿Alguien quiere aportar algo más? Nos dejaría yo con el interés. ¿Eh? Nos dejaría yo con el interés. Esa es fotografía digital. ¿La fotografía digital no es fotografía? Sí, pero es digital. ¿Pero es fotografía? Sí, pero prácticamente por fotografía. Un recuerdo material. Un recuerdo material. Para mí es un momento y la inmortalidad. Para siempre. Recuerda. El momento. Tiempo. Un recuerdo. Un recuerdo material. Un recuerdo. Bien. No, es que esté de acuerdo. Me gusta que haya dos recuerdo. Sí, pero... Un recuerdo. Un recuerdo. Un recuerdo. Un recuerdo. Bueno, ¿esto es una definición o es un uso que haces autónomo? ¿Para mí esta definición o es un uso? De acuerdo. Un punto de vista. Una perspectiva. Un punto de vista. Una faceta de la realidad. Una faceta de la realidad. Bien. Desde... Yo no lo voy a decir. Porque eso supondría que hay una definición para mí perfecta de lo que es la fotografía y yo no la tengo todavía. Así que me parece bien que todas estas cosas surjan porque más o menos todo el mundo tiene unas ideas en relación con la fotografía. Lo vas a dejar ahí. Me interesa el tema de la relación de la imagen fotográfica con la realidad. Por eso hice el comentario. ¿Qué relación tiene la fotografía con la realidad? ¿Lo pensaste de alguna vez? ¿O la asumiste? Es un momento de la realidad. Es un momento de la realidad. Es decir, tenemos una realidad que es el tiempo. Y cojo... Es una apertura en un momento. Un momento concreto, determinado. Esto es un momento de tiempo, no de realidad. Sí, pero la realidad está oscuro en un tiempo. Vale. Bien. ¿Más? Pero también puede ser feliz a realidad con una historia. ¿Sí? Puede ser feliz a realidad con un distante. Con un distante colores. Sí. ¿Tú crees que la fotografía puede deformar la...? Sí. Transformar, transformar, interpretar, modificar. Etcétera. Bueno, hay un concepto de la fotografía que define la fotografía como huella. ¿Por qué? Porque la fotografía, al fin y al cabo, ¿qué es? Desde un punto de vista de lo que sucede ahí. Es una caja oscura, ¿no? Siempre que hagamos una foto nos va a hacer falta algún dispositivo que cree que, a partir de la oscuridad, es una caja. Puede tener la forma que pueda tener. Es una caja en donde, en principio, no entra nada de luz, excepto por un sitio que yo abra ahí un agujerito y le encontrará la luz durante un tiempo que yo retenga, y ahí entra luz que antes llegó a los objetos que antes vino de una fuente de luz o de varios. ¿Sí? Más o menos. A mí me gusta pensar en la cámara fotográfica como una especie de selector de rayos de luz. Pero ahí hay una serie de transformaciones que se producen dentro de esa caja que son muy interesantes y que tienen una relación muy cercana con la realidad, pero no es la realidad. ¿Vale? Así que es un medio perfecto para mentir. Porque un montón de gente lo asocia, fotografía, con realidad. Así que, si tú te lo crees, perfecto. Ya sé cómo vas a morder el lado. ¿Vale? Pues mis talleres que ven con los niños de altas capacidades, por ejemplo, podrían ser cualquier otro tipo de niño, me da igual, siempre funciona con la idea de que les voy a mentir. constantemente. Para que muerdan en el fuego. Para que creen que están haciendo una cosa y acaban haciendo otra muy diferente. ¿Vale? Bueno, voy a intentar explicarlo. Como Javier hablaba de magia, puse unas cartas de magia. Vale, la magia tiene que ver con algo que yo enseño pareciendo una cosa, pero en realidad es otro. Hacerte creer algo que no puede ser. Vale, y con la metodología eso se puede conseguir. Creo. Pues voy a hablar de un enfoque innovador en educación en general. No hablo de fotografía. Algo. Se le digo algo que lo hay que decir. No sabía que se va a hablar mejor. La educación debe basarse en la evolución natural de las actividades del niño. Si en alguna vez tienes acuerdo con eso, ¿no? Dos. El objetivo de la enseñanza es siempre extraer más de un hombre, no poner más en él. Tres. El niño no debe ser iniciado en cualquier materia nueva hasta que esté maduro para él. Cuatro. El verdadero desarrollo proviene de las actividades espontáneas. Cinco. En la educación inicial del niño, el juguete es un proceso esencial. Seis. Los planes de estudio deben basarse en las actividades e intereses de cada etapa de la vida del niño. Y siete. La gran tarea de la educación es ayudar al hombre a conocerse a sí mismo y a vivir en paz con la naturaleza, con la educación integral. ¿Os parece algo innovador, contemporáneo, algo de una educación que quisiéramos tener, con algún matiz, seguro? Sí, más o menos. ¿Os suena algo que ya está pasado de moda, algo que se debería hacer? ¿Os suena bien o mal en general? Bien. Vale, hay gente que sí coge esto y lo dice, igual, voy a hacer la innovación total, ¿verdad? Bueno, ojalá lo hiciera. En muchos casos. Puede que con algún matiz te debo también poder discutir. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que el juguete solo sea esencial en el inicio de la formación. Nosotros debemos jugar siempre. Es algo que en el sistema educativo en el que estamos acostumbrados a ver funciona muy bien, por ejemplo, en infantil y luego ya en primaria. Cuidado, ¿no? Que ya vienen los libros de texto, deja de jugar, para que estudia. Bueno, es que hay que hacer. Conocéis el proceso, no lo podéis explicar. Bueno, ¿alguien sabe de dónde pueden venir estas ideas? No son mías. Están copiadas, calcadas de... Bueno, no tan atrás de Friedrich Frohberg. ¿Alguien suena? Este es el que, digamos, dio a luz a los jardines de infancia, los Kindergarten. ¿Vale? En la primera mitad del siglo XIX, esto ya estaba más que demostrado, además, en la práctica. Vale, esto es una cuña que yo hago porque a veces creemos que vamos a inventar lo nuevo y ya hace un montón de años que esto está encima de la mesa. Así que supongo que será la hora de que en algún momento empecemos a hacerlo de verdad, ¿no? Bien. Bueno, para mí el arte, como lo planteo en sus talleres, es como una provocación. A mí el arte que no me supone ningún cambio interior a mí, que no me pone en duda, que no me reta, que no me pide que recesione sobre algo, no es arte. Puede ser recolación, puede ser cualquier cosa, pero no es arte. El arte tiene que moverse, tiene que ir. Y para eso hay que provocar. Y yo creo que ahí sí que el papel de un profesor tiene que ser un poco provocador. Vale, entonces, dos provocaciones que podemos utilizar. Estética, habilidad para pensar la contradicción. Curioso, ¿eh? Relacionar la estética con la contradicción. Pero a mí me encanta ver a los niños en contemplación de una pieza de arte que les hace dudar. Bueno, en general, disfruto muchísimo cuando la primera vez que les pongo una pieza un poco especial, se quedan como... Y si mirámonos al otro, como diciendo, ¿qué nos ponen? Vale, entonces yo sé que voy acertando. Vale, porque lo primero es sentirse perplejo ante una obra de arte. Lo peor que puede pasar con una obra de arte, y esto puede pasar, vamos a poner una obra muy manida, pero no sé. La... una obra de... el Garmika. Vale, tú pones el Garmika y todo el mundo, ah, qué buena obra de arte, claro y tal, y no sé qué, y esto es lo que pongo a hacer allá. Es decir, cojo un texto y ya hay interpretado, entendamos el texto metafóricamente hablando, ¿vale? Tenemos... Perdón. Sigo. Entengamos aquí el texto como algo, como un discurso, como algo metafórico, como algo que la cultura va trasladando de una generación a otra. Entonces hay un montón de obras de arte que en su momento fueron tremendamente escandalosas, que movieron a la sociedad, que seguramente rechazaron y que ahí están los libros de textos de primaria. Ahí hubo un proceso de asimilación, etc. Entonces, si esa obra de arte, el niño la ve en el libro de texto, ya asume que eso es maravilloso y tiene que serlo, porque sí. Pero realmente lo vive como algo maravilloso, entiende lo que... Realmente hay algo dentro que le cambia, no. En ese caso estamos domesticando una obra de arte y no sirve para la arte, ¿vale? El arte siempre tiene que partir de una de la teatro provocando, ¿vale? Y ahí... Objetivo, sobrevivir el sistema de la terminación. Bueno, yo me conformo con que cambie un poco el... No hace falta el supercero. No todos los anteriores, malo, tampoco. Hay cosas que me hacen inconceblarse. Provocar, evitar conclusiones, transformar. Vale, evitar conclusiones fáciles de todo. Dejar abiertas las cosas. Crear espacios vacíos. Una nueva reconceptualización de ordenada. Esto también es muy importante. Tenemos un momento en el que todos los niños los llenamos juntos. Los llenamos con actividades. Los llenamos con pantallas. Todo el tiempo pantallas. Ellos tienen que estar con su cerebro activo con un estímulo exterior que los está reclamando constantemente. Una y otra vez. Y a veces no. Es necesario, completamente necesario, dejar espacios vacíos. Donde no se les diga lo que tienen que hacer. Y si no quieren hacer nada, nada. Pero, ¿cuántos niños no saben no hacer nada? Estarse quietos. Tampoco es que nos interesen niños que no hagan lado todo el tiempo. Vale, pero a veces hay que entrenar. Vale, y para eso hay que colocar espacios vacíos. Para que se puedan rellenar. La obra no siempre descubre. A mí me oculta. Bueno, esto para un fotógrafo es clave. ¿Qué es lo que hace un fotógrafo de alguna manera? Que es, de toda la realidad que me rodea, yo selecciono con mi encuadre lo que me interesa coger. Como está haciendo ahora mismo Eutropio. Vale, pues él selecciona. Pero él sabe que con su encuadre está dejando fuera todo lo demás. Y sabemos, en muchas de las fotografías que más nos gustan de Eutropio, son que lo más interesante está pasando fuera de la foto. Y me lo deja a mi imaginación. Pongamos una sombra en una foto, un encuadre en una sombra. No me hace falta ver el objeto o el sujeto que proyecta esa sombra. Probablemente con la sombra no lo puedo imaginar. Me puedo imaginar también la fuente de luz que lo genera. ¿Qué ángulo no está? ¿Qué tipo de luz? ¿Qué es? ¿Si el fondo es duro o suave? Puedo sacar un montón de información. No necesito verlo todo. ¿Vale? O a veces sí, puedo coger y meterse la sombra y el objeto. Entonces consigo una sombra que es contradictoria inicialmente con lo que yo esperaba. Chema Madoz, si alguien probó la obra. Coge objetos, los manipula, manipula los objetos. Luego la foto es directa, pero produce sombras que no le corresponderían al objeto. Porque él manipula la luz perfectamente. Él está creando un contenido nuevo que es contradictorio y visualmente nos sorprende. Está sorprendiendo, provocando. ¿Vale? No es diencia. La investigación física no pertene. Si no propone el misterio. Si algo tiene que ver con el arte es el misterio. Si matamos el misterio, si le damos la obra de arte resuelta, interpretada, no tiene que pensar, solo tiene que saber en qué año se hizo, qué autor fue, de qué época, de qué sociedad, no sé qué. Pero la obra a mí, personalmente, directamente, a través de la piel, que me dijo. Si perdemos eso, perdemos todo el interés que tiene el arte. Prefiero que un niño no sepa de quién es una foto, a que la vea y alucine con ella. Y me sepa sacar un discurso de ahí que a mí me sorprenda porque yo nunca lo había visto así. Eso es lo que pretendo. Luego me da igual si es de Bob Myers o de... Siete de las vocaciones. Esto es algo que, si pones en caso, les va a encantar porque, claro, es como... Por fin alguien me dice que puedo ser un rebelde que llevo dentro. Vale, y molesta. Sí. El arte nos da la oportunidad de que podamos molestar. Vale, que podemos hacer una exposición en el hot del cole, que igual la dirección no mola mucho. Vale, pero sí, pero estás estimulando al hecho de que haga una propuesta que no pase desapercibida, como un montón de paneles que vemos en todos los coles y que la gente pasa de largo y nunca los ve. Pues déjanos hacer algo que se llame la atención, que tenga que ver con algo que quieren contar y que encuentren la estrategia sobre cómo me vas. Vale, molesta. Sí molesta, sí molesta. Molesta. Cambia las cosas. Dale la vuelta a una silla. Ponga al niño a las clases. No hagas nada. A mis niños que crean los talleres siempre les digo. En una condición y si no quieres hacer nada, no hagas nada. No hagas nada porque yo te lo diga. No hacer nada es una posición que puede ser tremendamente activa y poderosa. Roba, haz trampas. En fin, podréis que vosotros decís esto. Vale, pero sí, robar, ¿qué quiere decir? Pues sí, sí puedo coger una obra de arte que ya está hecha y la puedo modificar a mi gusto. En este sentido. Apropiate de otras ideas. Nadie puede pretender que un niño con diez o doce años o quince años tenga ya una idea tan clara de lo que es el arte y qué es lo que nacer. Pues igual hay alguna, pero será muy raro. Pues deja que partan de otras obras, pero las transformen, que no te cambien. A este tema de la autoría y transformar y cambiar. Vuelvete inhumano. Entramos en terrenos peligrosos. ¿En qué sentido? En el sentido de, llegamos con la silla. Conviértete en una silla. ¿Cómo siente una silla? Ponte en forma de silla. Deja que se siente alguien encima de ti y dinos qué sientes cuando eres una silla. ¿Qué pasa si en una silla te pones en otro sitio? Si las colocamos del techo, como sucede por aquí en alguna silla. ¿Vale? Ese tipo de cosas. Vuelvete un objeto. Vuelvete un animal. Conviértete en algo. Deja de ser un humano por una vez. Y reflexiona sobre ello. Pierde tu cara. Pierde tu... Deja de ser quien eres otra vez. Deja tu identidad. Deja, en la medida posible, quien eres en tu familia, quien eres en el cole. Trata de ser otro. Ponte la piel de otro. Deja de ser el más listo de clase. Deja de ser el más torpe. Deja de ser el más, 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 no sé qué. Sé otro. Un día. Cambiemos los roles. ¿Vale? Es otra vez la oportunidad de hacer que siga su corazón. Tradicionalmente. Bueno. Posiblemente al otro lado de buena gana. Tradicional bien. Es hacer el mal. Al fin y al cabo. Bien. No sé. Si crees que está pasando unos límites. Bueno. Pues hazlo ver. Que reflexione. Si a pesar de eso sigue queriendo respasar ese límite. Pues tenemos que explicarle cuáles son las consecuencias. Pero tienes que tener la libertad incluso de hacer el mal en un momento dado. ¿Vale? A ver. Esto entre comillas. Tampoco quiero ser aquí un promotor de situaciones complicadas. Bueno. El taller que estoy haciendo en el New York se llama WorkScape. Se llama así porque hay una obra. Igual alguno la conoce. Seguramente. De un arquitecto italiano que se llama Francesco Carelli. Que ha hecho una tesis muy completa sobre las derivas. Tanto históricamente como cómo afecta a la ciudad, etc. ¿Qué es esto de las derivas? Pues las derivas es que yo deambulo por la ciudad. Sin un objetivo definido. Sin saber a dónde voy. Utilizando elementos al azar. Por ejemplo. Tirando una moneda. Si sale cara a ver por la izquierda. Si sale clic por la derecha. O tiene un dado. Si sale par. Un par. O si hay varias calles. Tiro por aquí, por allá, etc. O vuelvo atrás, etc. Busco los cruces de camino. Busco lo que hay allí. Una vez que llevo ese cruce de camino. Me paro. Y trato de utilizar todos mis sentidos para ver que me vean. ¿Qué se oye en ese sentido? ¿Qué se ve? ¿Qué se toque? ¿Hay algo que pueda incluso probar? Todo eso. Y entonces tú vas haciendo una especie de mapa. Que nunca es el mapa que tú tenías previsto cuando vas a clase, al cole, o cuando vas al trabajo. Que siempre vas con los mismos sitios o entonces otras alternativas. Esto igual te lleva a donde tú nunca habías estado. Pero esto es el deambular. No saber a dónde vas. Esto es el arte. ¿Vale? Esto es para lo que tiene que servir. Entonces a mí me siento esto de metáfora para que ellos, cuando digo, ellos tienen que hacer un proyecto artístico. Pero yo no sé lo que van a hacer. Ni sé dónde quieren llegar. Pretendo que acaben finalizándolo. Algunas veces lo consiguen y otras veces no. Pero nadie sabe. Y ellos saben ni tienen la más grande idea de por dónde va a ir. Ni siquiera se van a utilizar la fotografía, que es lo que suelen hacer. Y deambular tiene que ver también con el errar. Equivocarse. El arte necesita la equivocación. Te tienes que equivocar de calle. Te tienes que llegar a un sitio donde no hay salida. Tienes que volver atrás. El arte es típico. Yo tengo que reflexionar sobre todo a eso. Dar la vuelta. Tomar nuevas. Probar otras cosas. Probar, carrera, etc. Identidad. Si vas a hacer un proyecto personal tienes que saber quién eres. Mínimamente. Vale. Es personal. Entonces primero tienes que saber qué persona eres. Qué te gusta. Qué no te gusta. Qué te interesaría hacer. Y eso no todo el mundo ha hecho. Seguridad. Crear espacios seguros. Necesitamos un espacio seguro en donde no seguro en el sentido de que no sea gran gana. Que esperemos que también. No. Seguro en el sentido de que se puedan equivocar. Puedan ser quien quieran ser. Puedan decir algo sin que alguien les diga que friki eres. O que alguien les tira algo a la cabeza porque le hablo tres veces seguidas. Tienen que ser seguros para equivocarse. Eso es un espacio de seguridad que hay que crear. El arte tiene que crear ese tipo de seguridad. Porque si no la gente tiene una idea y ante el miedo de que se la juzguen se la callan. Cuántas buenas ideas nos habíamos perdido por eso. Duda. Yo no busco certezas en los trailes. Yo no sé ni dónde van, ni lo que les gusta, ni lo que no les gusta. Ni sé seguro si van a acabar el proyecto o no. Vale. No tengo ni idea. Pero esa es la frase. Conexiones. Obviamente yo lo que hago es trabajar con una especie de puta y entonces un día les pongo una pieza de música. Les pongo cine, les pongo fotógrafos que a mí me interesan. Fotógrafos que a mí a lo mejor me interesan mucho pero creo que sí le puede interesar a alguno. Pintores. Ciencia, si se me ocurre, si leen un artículo, lo que sea. A veces algo que surge en el momento. A veces algo que a mí me surge porque un alumno dijo una frase. Entonces a mí me despierta, yo hago la conexión y se la pongo. Y yo las dejo ahí. ¿Funcionan o no funcionan? No lo sé. Pero estoy descubriendo que funcionan más de lo que van. Pero esto tiene que ver también con una especie de la dieta alimenticia. Cuanto mejores sean los referentes que pongas encima de la mesa, más probabilidades hay de que lo que ellos produzcan tenga una cierta entidad. ¿Vale? Y yo también lo que tengo observado es que, digamos, los referentes que suelen manejar no son precisamente muy sólidos o estimulantes, sino al menos para mí. ¿Vale? Entonces yo creo ampliados un poco. Reflexión. No hay arte sin reflexión. Pero reflexión es reflejarse en un espejo. Tengo que ver cuál es mi papel en el proyecto. Realmente estoy comprometiendo con el proyecto. Estoy trabajando de identidad. Estoy intentando hacer pruebas. ¿Vale? Entonces yo me tengo que poner en esa situación de reflejo. Y eso para uno como profesor y ellos como artistas. ¿Vale? Y tiempo. Bueno, esto es clave. El taller habla sobre la realización del tiempo. No sé lo que dirán los otros expertos que están dando talleres estos días. Pero yo me voy a atrever a decir que la creatividad no se puede sacar así porque uno diga, sé creativa. ¿Vale? Tú tienes que poner ahí el máximo de ingredientes posibles y en algún momento, si hay suerte, saldrá algo creativo. Pero no hay garantía de creatividad en ese sentido. ¿Vale? Y, sobre todo, se necesita tiempo. Es como una semilla que uno planta y una sale y otras no, etc. Pero algunas tardan mucho. Y luego, con lo que os voy a enseñar, intentaré demostrar vuestros. ¿Qué instrumentos activos se puede poner? La metáfora. ¿Vale? La metáfora siempre tiene dos partes. Una que es la que tiene que ver un poco con lo real y el otro con lo imaginario. Y de ahí van a salir conexiones. La metáfora sale constantemente en todos estos talleres. Y la metáfora es multisensorial. Da igual si te estás volcando un tipo específico de arte, por ejemplo fotografía, como suele ser mi caso. Pero no lo voy a limitar solo a lo visual. ¿Por qué? Si yo lo que quiero generar son sentimientos, sensaciones, pasión que dijisteis vosotros. Y eso lo puedo conseguir con imágenes, pero también lo puedo conseguir con otros instrumentos. Los voy a utilizar. ¿Vale? Sin ninguna duda. Cuantas más, mejor. Y tiene un tema, la sensación sensorial, que tiene que ver también con la deriva y con el reconocimiento de espacios. Y podría hacer, yo sé que no nos vamos a quedar cortos de tiempo, entonces no lo voy a hacer, pero voy a poner encima de la mesa. A mí me gustaría que inicialmente, al entrar en esta aula, alguien le cerramos los ojos y nos describiera el aula. Ya llevamos aquí dos días y aquí ya estuvisteis varias veces, seguramente. ¿Y cuántos seríais capaces de escribir del aula? ¿Cuál? Bueno, imaginarlo, solamente. ¿Vale? Algunos de vosotros solo porque yo digas que ya estáis empezando a mirar. Eso es porque no mirasteis mucho. Eso es porque no percibisteis. Igual el espacio tampoco es especialmente motivador. No lo sé. ¿Vale? En otro sitio igual estaríais más atentos. Pero sí que es cierto que nos pasa. A ver, tampoco puedes estar al 100% del tiempo que estás despierto intentando absorberlo todo, ¿no? Hay que ser selectivos y la mente trata de ser selectivos. Pero si nosotros quisiéramos hacer, por ejemplo, fotografías de este espacio ahora, en este momento, sería un experimento muy interesante que dejáramos tiempo para que observáis, para que os movierais, para que entráis debajo de los monestros, para que tocáis el... Si esto es frío, es carne, las texturas, la luz... Si apagáis, ¿cómo es este espacio? Cambia el espacio. Si salimos todos, cambia el espacio. Todo este tipo de cosas. Y luego, si volviéramos a intentar de escribir el espacio, estoy segurísimo que seríamos capaces de escribirlo un millón de veces mejor que la primera vez. Para este tipo de experimentos, de observación, ayer Carlos en su conferencia hablaba de eso, de que lo primero es observar. Eso es lo que se debe hacer en el aula, intentar que observen, pero significativamente hacer lo que tienen. Es increíble la cantidad de cosas que se nos escapan en los espacios que estamos todos los días. Vale, entonces, un fotógrafo, por ejemplo, intenta siempre buscar ese elemento que le encaje a una autobiografía, que sea un poco especial. Vale, pues esa capacidad de observar que uno va acumulando con el tiempo, con la experiencia, etc., hay que intentar promulgarlo desde el inicio en los temas. Bueno, el pensamiento visual es obvio. Fantasía, todo esto hay que llevar a los problemas de la fantasía. Y sin límites, nada más. Y la experiencia, entonces, de que ellos hagan. ¿Vale? Hoy estoy dando un pésimo ejemplo de que ellos hagan porque estés sentado solo expresándome a mí, ¿vale? Y después de comer, esto es un poco terrorífico. Pero debe ser, en un taller, obviamente, hacer lo más posible que sea experimental. Yo les explico un modelo para hacer un proyecto que es este, identificar, preguntar, identificar, registrar y crear. Entonces, yo les expongo esto, les explico más o menos cada historia, aquí no me voy a extender. Y luego les digo, bueno, ¿y esto está ahí? ¿Para qué? Pues bueno, esto es cíclico, pero tú vas para un lado, para otro, etc. Y también está para que te lo saltes y te da la gana. Es decir, si tú tienes otro proceso que te funciona, saltatelo. ¿Qué problema hay? ¿Vale? Hablamos de libertad, no los voy a imponer yo. Hoy, este sábado, nos vamos a hacer preguntas. Bueno, a lo mejor no ella se las hizo. No sé, o tiene otra cosa que hacer. Pues se las salta ella. Bueno, ahora venimos con los proyectos de los niños, que yo creo que puede ser lo más interesante. Escogí unos de pocos de centros de cosas que están haciendo estos niños que no acaban todavía su proyecto. Empezamos en septiembre, hemos hablado un montón, hemos visto un montón de cosas, hemos hecho alguna práctica y tal. Pero, a mí, se reemplazaba mucho el momento en el que ellos empezaban a decirme qué proyecto iban a hacer para el final. ¿Vale? Y ahora estamos en el tema de que ya algunos me han enseñado cosas. Y luego, ahora, pasaremos a la fase en la que cómo poner eso en una exposición. ¿Vale? Hago actividades tipo 1, como llevar a fotógrafos para que les encuentren su experiencia. Actividades tipo 2, tipo 3, será que monten la exposición y que todo el mundo la pueda hacer. ¿Vale? Intentaremos que sea una exposición especial y demás, porque yo voy a llevar a gente que monta exposiciones de verdad artísticas con un toque especial. Entonces, yo creo que ellos vayan allí, que Ana y Dani les pregunten qué es lo que van a hacer y ellos les decían, pues a lo mejor puedes hacer esto, esto, esto y lo otro. Y que puedan ver la obra, no ahí simplemente colgada en la pared. ¿Vale? Igual hay otras formas, igual nos descubren. ¿Vale? Bueno, pues eso. Después descubriría lo que le apasionaba era Photoshop. Y la pasión, bueno, si alguno trabaja una opción en Photoshop, sabe cómo van estos programas que trabajan por capas. Él coge una imagen, yo recuerdo un momento que hizo, que era con dibujos de pájaros que encontraba en internet. Los separaba y los iba metiendo en su composición. Entonces, podría tener 40 o 50 capas con bichos y tal. Y siempre me ha preguntado, ¿cómo hago para que quede mejor? Es el perfeccionista clásico. Hasta el punto que él nunca sería por sí solo capaz de acabar un proyecto, porque nunca está suficientemente bien. ¿Vale? Entonces, soy yo el que decir, Manuel, déjame, está perfecto, es maravillosa, me encarga. Vale, esta la asegura de la sociedad. Vale, entonces, ¿qué trabajas de Ana? Él lo ha puesto en espera. Un tipo de fotografía que es, no, no hago fotografía de calle, salgo en la calle, fotografía a ver qué cosas, a ver cómo consigo captar ese momento. No, no, no. Construyo una imagen a propósito para hacer fotografía. La como hace él, que le gusta fotografía. Es, fotografío elementos que luego voy a separar para combinar un fotomontaje. Fotomontaje, eso, alimentación, veracidad, claro. Ahí viene el tema de, y esa foto nos va a decir una verdad o una mentira. Pues probablemente verdades y mentiras. Vale, pero es un concepto interesantísimo para ir tirando de ellos, ¿vale? Él lo que sí necesita es que los elementos que integran parezcan, de verdad, que estaban ahí. Si no le sale perfecto, no, no va. Bueno, entonces, yo le hago de referentes, lo que de cortes alguno conoce, o Jack Wall, o, 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 o como sea. Vale, artistas contemporáneos. Vale, eh, abusamos mucho de artistas que ya, de épocas anteriores, que están muy bien y todo lo demás, pero a veces hay que tirar de artistas que están trabajando ahora, ¿vale? Esto es interesante. Bueno, pues hace fotos, bueno, no se ve muy bien, no sé si apagamos todas las luces. No, espero un poco mejor. No sé si se puede mirar. Ah, igual te estropeo aquí. Bueno, esto, ves, la reja esa no estaba en esa foto, el niño tampoco, etc., él integra, busca fotos que la iluminación funcione, etc. Y siempre le da este aspecto como cinematográfico. Vale, esa hierba no forma la parte de esa imagen, es de otras, entonces él se pasa todo el tiempo buscando el hierba. ¿Cómo puede hacer que la sombra funcione mejor? Porque si no, no parece que... No es nada fácil. Él está ahí y hasta que lo consigue, no para. Y sus imágenes están realmente bien. Y entre color y todo. ¿Qué hay más? Os voy a hacer una clase de estas fotos. Están las fotos de los niños que os estoy poniendo, de los chicos que os estoy poniendo, de las chicas, que están haciendo una exposición que fuimos a ver a principios. Y entonces, después de ver la exposición, que había fotos, pinturas de colores y todo, yo les decía que me dijeran cuál les gustaba más y les hacían una foto. Y tengo, una vez que lo conoces, no te sorprenderá nada que se fuera a una exposición, a una zona en la que hicieran fotos de un episodio de la guerra civil. Vale, en aquel momento no le di importancia. Esto fue el principio del curso, no le di importancia. Pero bueno, ¿qué es lo que hace con su proleta? Tenemos el año pasado, que también lo conocí el año pasado, un día lo vi, no hablaba con nadie, sé que en el cole era un desastre, inmotivable, etc. Pero un día lo encontré. Tiene un diagnóstico de síndrome de estéril, además. Información importante para la inclusividad. Es un diagnóstico. Pero yo no le digo nunca a mis monitores de los talleres información. Es más, yo no lo sabía. Por eso, no quiero que esté sesgados. Dejaré de eso. No, bueno, no lo sabía, no me sorprende tampoco las cosas como son. ¿Qué sucede? Lo veo leyendo un libro sobre una guerra en la época de los griegos. Entonces le digo, ah, ¿te gusta leer? Sí, libros de historia, ¿qué lees? Bueno, total, que hablando con él, que esto es lo que hay que hacer, hablar mucho, esto lleva tiempo, y esto necesita que hay días que quieres que vas a hacer un montón de cosas y solo hablaste. Bueno, pero existe algo muy importante que es conocerlo. Entonces descubrí que su pasión es todo lo que tenga que ver con la guerra. ¿Lo sabe? Exagero. Todos, con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil. Cuando digo todos, que se sabe qué tanques utilizaban, qué modelos, qué cuadros vinían, qué inscripciones, cómo los pintaban, a qué motes les ponían, etc. Vale, entonces, a vez de concuberta, este artista que trabaja mucho con la fotografía y que crea falsedades, asumiendo que la fotografía nos da ese toque de veracidad, pues él hace colar, como reales, cosas que nunca sucedieron. Entonces, ¿él qué está haciendo? Se inventó un episodio, él es de Tui, y entonces se inventó un episodio de la Guerra Civil que nunca sucedió en donde está cogiendo los papeles, los manuscritos que hace él con tinta, los envejece, etc. Bueno, que luego diga que los descubrió. Va a hacer fotos de... Ah, bueno, él también hace maquetas, ¿vale? Maquetas con muchos detalles. Entonces, hace fotos en las maquetas y las integran fotos como que parezca que iba un avión volando, o lo que sea, ¿vale? Es muy complejo y seguramente va a encantar un poco, pero no me importa eso, me importa el proceso, me importa que era inmotivable, aparentemente, y de pronto está... No, aparentemente no era inmotivable. Pero tú ahora lo ves. Lleva seis años de desmotivación. Me manda fotos por WhatsApp, me dice, encontré una casa que fue bombardeada, de todo, de todo. O sea, y bueno, llega a la una y nadie no para de hablar, en fin. El tema de la veracidad que está detrás, con cobertas, etc. Esto es un tanque que hace él, que bueno, según como luego se trabaja, lo que parece más o menos. La situación es una maqueta, y esa es una estación que por ahí hay que hacer de ahí fue, que empieza a ir adelante. Pasemos a otro. Porque si no, no me hagas un poco más. Mateo. Mateo a mí me tenía muy descolocado, porque realmente él estaba allí, callado, y estaba con su cámara, y entonces me daba la sensación de que lo que quería era saber utilizar la cámara. No tenía una cámara que se la habían dejado nueva o no sé qué. Entonces digo, bueno, a mí me da muchísima pereza explicar técnica fotográfica, porque no creo que sea lo primero que haya que enseñar. Y esto sé que voy en contra de un montón de gente que cree que primero hay que saber utilizar la cámara, saber qué es la profundidad de campo y la velocidad de alteración y toda esa historia. Y yo creo que primero tienes que saber qué quieres contar, algo que te flipe contar, y luego ya te enterarás de lo que es la profundidad de campo y si algo funciona mejor por eso. Porque entonces, si ellos saben que trabajando con poca profundidad de campo su foto mejora, le va a machacar la cabeza hasta que se lo explique. Y le va a quedar perfecto porque lo va a utilizar inmediatamente. Pero si se lo cuenta así en abstracto, bueno, hoy vamos a trabajar de proximidad, no lo ven. Entonces, yo prefiero que trabaje en el concepto primero y llevamos a los demás. Entonces, claro, me da un poco de pereza. Pero entonces, un día, quedaros con la última que es la Papers que igual os sorprende un poco, y luego os digo. Aparecía con estas fotos. Y luego no se ha despejado muy bien porque son muy oscuras. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Cogió frutas, verduras, etc. y las llamó con arbol. Y cogió su cámara oscura, se empezó a fotografiar. Entonces se dio cuenta que salían dos colores azules de la ropa muy maravillosos, que iban mirando forma. Entonces, empezó a trabajar estéticamente el laburo. Y funciona. Yo le he dado mil vueltas al tema de la creatividad en fotografía. Siempre estamos discutiendo sobre qué es lo que es creativo o no creativo. Y al final, yo siempre cuando hablo con los fotógrafos que llevan años trabajando en esto, ahí siempre acabamos diciendo, ¿funciona o no funciona? ¿Esta imagen no funciona o no? Yo vi esto y me funcionó desde el primer momento, ¿vale? Luego, además, se puede mejorar, obviamente. Y luego hay cosas como un cuento, ese azar, que a partir de ahí, pues igual aparecen unas alas por ahí, en medio de una llama. Entonces, lo que digo, wow, pues voy a seguir probando a ver qué puedo conseguir, ¿no? O consigue, pues, no sé, un dinosaurio abrigo la boca y el sol de fuego, ¿no? O sea, vale, da igual. Esas son cosas que yo puedo volcar sobre la imagen. Me da igual si no está o no está, pero es una imagen que a mí me hace pensar. Me apetece estar viéndolo un rato para ver qué me puedo decir. Es una obra que me está hablando, que me está diciendo cosas, ¿vale? Y da igual, solamente me he preguntado sobre el tema, ¿cómo hago hacer estas exposiciones? Y me quedo mirando, claro, bueno, un trípode y tal, pues nada más. Bueno, luego yo pensé, ¿y de dónde sacó este proyecto? Y entonces luego recordé que tiempo atrás yo un día les hablé de un proyecto que se llamaba The Kebab Papers, que era alguien que, un fotógrafo inglés joven, que cogía los papeles donde envuelven el kebab, no sabría, empezó a fotografiarlos porque las texturas que les daban y tal, y luego tiene todo una concepto de dedicación. Y dice, enganchó aquello con el tema de los alimentos y empezó a ver qué podía hacer con ellos. Por eso digo, tú sueltas y nunca sabes dónde va a salir la chispa, ¿vale? En el caso de los niños. Luego, además, le dio pues algo con notas detrás, entonces parece que es como una lluvia. Bueno, un día se pasó toda la sesión buscando distintos tipos de convulentes para crear colores diferentes, porque la llama azul ya lo tenía un poco agotado. Entonces, empecé a buscar ese lápiz con los que quedaba verde. Y tal, y te lo voy y ya me pensaba que salía verde. Luego me dijo a otros que no, pues no. Marcos. Bueno, Marcos, es un caso de alguien que estaba desmotivado que en mi taller. Este ya no es que me haya desmotivado de fuera, sino que yo sabía que en mi taller no funcionaba muy bien. Entonces, yo por un momento pensé que le iba a dejar, etc. Pero, de nuevo, nunca sabes dónde la van a echar. Un día les puse una película que se llama La Jete. Es una película muy curiosa que a nombre de un cannes es de Chris Marker. Es una película hecha con fotogramas y una off-in-off que cuenta la historia. Que yo se me cuenta con una historia futurista muy, muy, muy... El guión es muy bueno. Las fotos de un blanco y negro, que es relativamente dura. Tienes fotos atrás, adelante, etc. Luego, más adelante, igual, suena más una película que se llama Doce Monos. Que es la misma historia puesta al día con una película, digamos, más formal. No prácticamente nada. Pero se quedaron con la historia. Él y otro más, que está haciendo un dorso de vídeo, con un son muy sufrido, porque no me dio el resultado todavía. Pero bueno, él se quedó con eso. Y luego otro día les hablé de Juan Michael, que es un fotógrafo que hace fotos, hacía fotos en blanco y negro. Y luego, en un manuscrito, escribía unas pequeñas trajes. Siempre la vocabulara, siempre dándole vuelta. Siempre atrapándote en una especie de gran mentira narrativa. ¿Vale? Entonces, él se quedó. Este es un chico de claro perfil científico. Es decir, él ya va a estudiar o biología, o química, o algo que se le parezca muy dulce. ¿Vale? Entonces, digo, Juan, pues no sé. Pues, de pronto, él me ha hecho con la fotoliteraria. ¿Por qué? Porque le daba la oportunidad de... Don Michael, si es el autor de este contenido, ¿verdad? Eso es lo que no creo. Le daba la oportunidad de pensar a su manera, en una libreta. Entonces, como hace el esquema de la foto y el texto que quiere poner al lado, al lado, debajo, lo que sea. Entonces, ahí me empecé a pensar. Porque un día también les hablé de la película... ¿Cómo se llama la película de Antonioni? Blow Up. Entonces, en Blow Up hay una parte de la... Bueno, es la historia de un fotógrafo. Es una película que no se puede ponerla entera así directamente a los alumnos, porque tiene partes que habla de consumo de drogas. Es muy recomendable, por lo menos no así directamente. Pero hay una parte que es conceptual y que es muy interesante. Antonioni es conceptual al máximo. Donde él lo que hace es que un día casualmente no es un fotógrafo de moda, lo hacía banal, no sé qué, pero de vez y cuando sale, e intenta hacer sus fotos. Entonces, en este periodo de intentar buscar una nueva motivación, un día por el parque hace una foto de una pareja que ha andado por allí, etc. Cuando llega al laboratorio, estamos hablando de fotografía analógica, amplía y ve unas sombras extrañas. Empieza a ampliar y dice, ostras, aquí hay un cadáver. Entonces él empieza a ver que ampliando, ampliando, ahí puede haber los indicios de un asesinato. ¿Qué sucede? Que cuanto más amplía, menos ve. Porque lo que amplía es el grano de la película. Llega un momento que solo empieza a ver pegote. Y él amplía topings, alejas, etc. Entonces, él se quedó con esa idea y la idea de que cuanto más amplías, más pixel veo. Lo vamos a poner al día de hoy. Y entonces dice, cuando ves una foto, solamente ves puntos de colores. ¿Por qué interpretamos todo esto? Todas estas cosas que interpretamos. Él empezó a dar vuelo para esto. Dóna cuenta que es bueno. Y en esta imagen tiene un texto que dictamos si son realmente libres. Esta es sobre el espejo. Él dice que lo que se llama el espejo en realidad es una gran mentira. Porque eso no es una imagen invertida. O sea, tú no te ves realmente... Crees que te ves perfecto, pero te devuelves la imagen invertida. Esta es la del mix. Pero luego apareció con esta. Entonces un día me apareció con esta foto de la caja. Fue esta cámara y dijo, voy a comenzar un momento a hacer unas fotos y tal que necesito para el proyecto. Y volvió con esta. Y me dijo, ¿qué es esto? Mira, esta es la caja del gato de Schrödinger. Que bueno, los que sepáis de qué va el tema, pues yo no me voy a meter en física cuántica aquí. Pero claro, un día yo les hable de esto. En el momento de que la mía hace como muy ambigua y tal. Y puede ser una cosa de la contraria a la vez, etc. De todo esto que os conté a nosotros, ¿verdad? Y entonces me vivo con la caja del gato. Y me dijo, ahí dentro está el gato. Entonces me dice, si abrimos la caja, el gato aparece muerto vivo, pero estamos modificando la monedad. Entonces esta foto se llama... La vida y muerte del gato de Schrödinger. A mí me parece con blogs. Bueno, pues no sabes nunca cuándo va a suceder, pero enganchó. Y yo lo daba por perdido, eh. Te dejo. El caso de la mentira... Bueno, el caso de la mentira es un caso que yo he ido descubriendo poco a poco. Es una chica que te va a decir una de las cosas como ella quiere, cuando ella quiere. Y la progresión de lo que te va contando, si tiene confianza, en mi caso pues sí, es así. Entonces las últimas conversaciones fueron de horas con ella, ¿vale? Entonces me acabo contando toda su vida. De todo el grupo es la que tiene una orientación artística más segura. Es decir, ella quiere estudiar en una escuela de arte, ¿vale? Pero no lo hace por cualquier cosa. Lo hace porque le interesa a la narrativa. Y yo hablo de los diarios negros, que solamente os voy a decir que hacen referencia a... Son biográficos. Intimismo, humanismo. Está muy preocupada porque no soporta ver a alguien viviendo en la calle y que alguien pase de largo como si no existiera. O sea, lo vive con dolor, por lo menos. Terapia, ¿vale? Yo creo que es una idea y si la veis es la cosa más dulce del mundo. Pero que una vez que sabes toda la historia que hay detrás hay mucho dolor. O sea, que por encima es muy buena ocultando eso. Porque si no te lo cuentan, no te enteras. Y hace este tipo de cosas. Hace fotos, muchas con el móvil. Y luego la narrativa ya comenzó. Entonces esto a mí, como hablo de los diarios negros, pensé que esto tal vez se correspondería a un emisorio de esos diarios. Incluso hace que coincida alguna palabra. No te va a contar exactamente por qué puso el acerite ahí y por qué lo hace así. Pero a mí no me importa, no me hace falta. No quiero que me resuelva el misterio. Sé que ahí hay dolor y todo lo demás. Y ahí hay tres personas adultas, mayores, encerradas en barroces inmigrantes. Y hay divergencia y convergencia. Bueno, pues las ofertas que supongan ser adultas muy recientes es que estas fotos son de hoy. En una de sus fotos que hizo hace un tiempo, optó a un premio europeo y reciben un premio. Está allí en Estrasburgo. Este es el día que hacía hoy en Estrasburgo. Estrasburgo. Y esto aquí lo tenéis con su acreditación que te mando por WhatsApp para que lo vieran. Estarás orgulloso, ¿no? Estarás orgulloso, ¿no? Porque yo también digo lo que dijo Ángel esta mañana en su taller. Yo en realidad no hago nada. Son ellos los que tienen que producir su obra. Cuando ellos quieran. Pero veis que lo acaban haciendo, ¿vale? Y también esto no es de hoy, es del jueves 19. O sea que es este jueves que salió en el periodo Ibarribe de Barbanza con motivo de este periodo. Bueno, y como no os voy a contar todo, porque no todo es maravilloso. No creo que siempre funciona. Pero si tienes un caso como el real, por lo que yo no voy a decir un diagnóstico. No lo sabe nadie todavía. Pero bueno, en fin, no hace falta. No hay doble excepcionalidad, es cual. Es, sí. Es una amalgama de cosas. Es el caso más complicado que yo creo haberme contado. Es una mezcla entre genética y ambiente, este chaval. Quiero decir, si conoces a su familia, dices, ¿heredó todo esto? O es que, como si yo en este ambiente, y esto probablemente en las aulas lo conocéis, no es esa sensación. Es así, es un caso muy complejo. Exacto. Entonces, como te hablas del ambiente y todo esto, yo digo, pues si viene a abrir tarea y solo quiere estar aquí, y de vez en cuando habla con un colega o no sé qué cosa o un móvil, que lo haga. Porque está claro que está ahí, porque está mejor ahí que en cualquier otro sitio. Entonces, por lo menos ahí, pues no está sufriendo, no está haciendo nada. Y, y, este tipo de, no me gusta de este tipo, pero bueno, este niño y muchos otros que son así parecidos, parece que no te hacen ningún caso. Están ahí, sintonizando, ¿vale? Entonces, desde todos los años, a mi día se me ocurrió decir, bueno, es que es la cosa más impermeable a los estímulos que yo me he encontrado. Entonces, un día digo, oye, ¿cómo fotografiaré a un ciego de nacimiento? ¿Le puede interesar fotografiar? ¿Hay casos? Digo, yo ya sabía que había casos, ¿no? Entonces, digo, bueno, busquemos. Entonces, sí que hay un montón de fotografías a los ciegos de nacimiento. Dices tú, ¿y por qué? ¿y cómo? Entonces, tienes que hacer preguntas. Entonces, yo sugerí la idea de que... A Álvaro, este, me va a decir que no rotundamente. Álvaro, ¿qué tal si tratemos de pasar por un ciego? Y entonces, se puso la capucha él, la que tenía, pues bueno, no se la saca nunca. Es que, además, eso no le pasa ningún trabajo. Es la capucha en la cabeza. Seguro que es muy de él, que es muy de él. Vale. Entonces, yo lo único que... ¿para qué me evaluó la sociedad? No sé ni qué fotos hizo, porque realmente no... La cámara era un compañero y luego nomás, punto. Pero, entonces, ¿qué es el éxito? ¿Cómo se evalúa eso? Yo no lo sé, pero para mí fue suficiente. Y luego tengo el caso de Elena, que tengo 200 noticias de ella también. Vino un par de veces y no volvió más. Luego, sé por Carmen, que más o menos lo que... estaba sucediendo, pero yo no lo sabía, no tenía contacto con ella. Pero en este experimento de que buscaron una obra que más les interesara, ella me regaló esta foto. Y yo cuando la hice, no me interé en absoluto de ella. ¿Qué me está diciendo? Bueno, os cuento. Se pasó... ¿Cuántos meses? Un año y medio, sin salir de casa. Un año y medio, sin salir de casa. Y cuando me dijo, cuando le iba a ver cuenta en la obra de arte que más te interese, se pone en esta, casa, identidad. Y de todas, yo creo que de toda la gran exposición que había llegado. Además, hablaba de identidad era esta. La de temas raciales también, obviamente. Pero sí de identidad y de tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella se da para acá. Mensaje que te deja. Igual que yo resuelto cosas y no sé dónde van a aprender, ellos te dejan aquí cosas y tú ya las pilarás y las puedes pillar. Ya las pillé no hace mucho. ¿Vale? Porque conecté estas dos cosas. ¿Vale? Entonces, esto es lo que a mí me interesa el arte, que me sirva para este tipo de cosas. Da un montón de información, pero hay que tener el tiempo, el espacio, la capacidad de observación y tal, y otras espaldas. Bueno, la noticia de Elenos, que me escribió hace esta semana. Esta semana parece que todo se decidirá por este tipo de cosas conmigo. No sé si estás tú por ahí manipulando algo o parando a mí. Pero me dijo, estoy haciendo un proyecto que te voy a llevar el próximo sábado sobre valencias psíquicas. Me voy a ir a La Plata y yo te las enseñaré. Pero como decía Antáñez, que no, yo voy a llevarlo. Así que no sé dónde va a surgir, no sé cuándo va a ser. Y retomó los estudios. Quiero decir, ojo, eh, que yo aquí soy... No, 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 claro. Maicon no es, no es fe. Pero bueno, hay algo por ahí que está empezando la función. No, pero sí que es, que ha encontrado una forma de expresarse a través de la biología. Entonces a mí, pues si le has dado algo que le puede manejar, pues perfecto. No. Una cría como absentismo escolar, pero no os podéis imaginar. Y con mucho apoyo, ¿eh? Porque el último centro que estuvo el apoyo fue a Provincia. Pero luego fue, no fue capaz. Pero no es capaz no por lo agravio de él, sino por su proceso traumático. Es decir, si no sale, que podía, no ir a clase, pero salir de casa, ¿no? Y salir con los amigos y ya, pero estuvo literalmente un tiempo en que sin salir de casa. Uy, me paso cuatro minutos. Acabo. Eh... Susan Sotak tiene un texto que se llama Contra la interpretación... Ya, ya, ya. Contra la interpretación, que es precisamente... No, nadie puliráse un poco. Esta va a tener listas que fuera así, ¿no? Si quieres tomar el barque de aquí no hay problema, ¿eh? 30 segundos, no, pero 30 segundos, acabamos. Bueno, como quiera, y usted. Vale. Vale, Susan Sotak en este texto que se llama Contra la interpretación... Yo no me invento nada. Yo cojo cosas y la de aquí te lo corto y ya está. Y luego hay conexiones o no hay. Entonces, este es el texto que viene a decir... A ver, eh... No podemos intentar, eh... Como que la obra de arte fuera algo que tú tuvieras que interpretar y ver una interpretación y esa fuera maravillosa, ¿no? Entonces yo... Y yo soy muy de interpretar y darle las vueltas, ¿vale? Pero no nos podemos olvidar, en todo caso, de ver más, oír más, sentir más. Si no lo hacemos así, este arte ha perdido toda su función. Vale, no sé si este es el problema. Y acabaré con esto. Don Michael, cuando dijo que me había propuesto no poner obras de arte esta vez, porque el año pasado puse muchas, y luego... Pero bueno, pongo una, la única. Esa es de Don Michael. Este es el otro que pone imágenes y luego textos, ¿vale? Entonces, este texto me parece muy interesante sobre... Eh... No tenía poco, bueno. Otras, pero de ahí. Vale. Es... Va acompañando a la imagen anterior, que es un reflejo doble que va cambiando de una persona, ¿vale? Un espejo. Eh... Y le cuenta un cuento al hombre que ve en el espejo. Y el hombre en el espejo piensa que él está contando la historia al hombre que le mira a través del espejo. El hombre encuentra una caja y cuando la abre, él encuentra otra caja dentro. Y dentro de esa caja, una caja todavía más pequeña, e incluso una más pequeña dentro de esta. Cuando finalmente llega a la caja más pequeña de todas, él coge una lufa y se acerca a mirar lo que hay. Pero lo que ve es un enorme ojo mirándolo de vuelta. Entonces, se queda dormido y sueña sobre un hombre que está soñando sobre un hombre que está soñando. Y mientras tú estás viviendo esta historia, yo estoy escribiendo una historia sobre tú viviendo esta historia. ¿Esta historia me la contaste tú a mí o no? Este es el rol que yo les cuento. Dar la vuelta, dar la vuelta, dar la vuelta, dar la vuelta, quedarte atordido. Y si no tienes ese atordimiento, es que no estamos. Esa es la prueba. Aplausos. 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 Aplausos.